Acaríciame Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuél, envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que la diaprisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Por este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuél, envuélveme en tu cuerpo por favor Por favor, olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame, déjame escuchar tu corazón Que la diaprisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Por este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Y que importa que no sepa ni tu nombre